hola muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más de su canal cryptonomy en el vídeo de hoy como se los había anunciado en un vídeo anterior quiero hablarles acerca de SpookySwap SpookySwap es un portal en el que podemos portal de DeFi bajo la blockchain de phantom en el que podemos tener los servicios de intercambio farm y botar para hacer todo lo que es la parte de de qué de perdón perdón que es que estos mensajes que aparecen acá me están distrayendo les decía que aquí podemos hacer stake utilizar el bridge para comunicarnos entre varias blockchains hacer intercambios hacer farming hacer toda la parte de votos y de esta manera podemos primero que todo pues añadir liquidez y utilizar para para todo el proceso nuestra mad wallet con la blockchain de phantom o utilizar directamente la billetera de phantom como lo hemos visto en otros vídeos acá usan entrando a la página de pw wallet punto phantom punto net board pueden tener la versión para cualquiera de sus sistemas operativos android windows mac os linux y aquí pueden conectar su wallet pueden utilizar dentro de la phantom foundation aquí encuentran pues las principales herramientas para este mundo DeFi phantom defi consenso opera chain el token de phantom la introducción a todo este ecosistema que realmente es impresionante lo que el potencial que tiene aquí están las herramientas las phantom wallets el explorador de la blockchain de phantom que podemos utilizar cualquiera de estos dos y las soluciones empresariales entonces mirando este ecosistema me encontré a spookyswap y lo estaba explorando porque estaba buscando un liquidity pool para poder colocar algunos phantom que tengo dentro de binance ya los pase aquí a mi mad wallet en la blockchain de phantom quiero ponerlos a trabajar pues aprovechando que el mercado sigue bajando entonces hay que buscar qué hacer con esos phantom no los quiero dejar ahí quietos quiero ponerlos a producir y encontré un staking bastante interesante dentro de spookyswap y aquí lo pongo por liquidez y buscando por liquidez encontré que el par de usdc contra phantom tiene una pr de 123 puntos 64 por ciento nada mal y ese es el que quiero compartirles en este vídeo básicamente quería ver cómo pongo a producir mis phantom en este momento de extremo miedo por todo lo que está ocurriendo con el tema de rusia y ucrania esto ha impactado a todos los mercados financieros y obvio el mercado cripto no iba a ser la excepción pero entonces siempre la idea es buscar cómo le saco el máximo provecho a la situación como está no la podemos cambiar pero si podemos ver cómo le sacamos el mayor provecho y es lo que quiero hacer en este vídeo quiero compartirles pues mi mi visión lo que quiero es armar este pool de liquidez entre usdc contra phantom y de esta manera poner esos phantom a trabajar y que generan y generen algo a pesar de lo como está en el sistema en este momento bueno entonces como les venía diciendo aquí ya en la mad wallet me envíen en los phantom que tenía en vainas tengo un total de 79 punto 22 con 57 phantom entonces ya vengo aquí a spookyswap y voy a hacer un swap acá entre phantom y entonces conecto mi wallet la mad wallet y aquí ya me detecta el total el máximo entonces le digo que voy a hacer un swap contra usdc y le voy a decir que el 50% lo convierta a usdc aprovechando que el precio de phantom cayó lo logré comprar bastante asequible aquí les muestro la operación y esas son las las ventajas que hay que sacarle al mercado ahorita si ustedes ven yo lo compré acá 1.37 nada mal entonces esas son las oportunidades que debemos estar abiertos a revisar en el mercado para sacarles el máximo provecho ya aquí le piden la autorización para hacer el swap de la mitad de los phantom que tenía para poder de esta manera armar el liquidity y aquí hay que actualizar porque no ha tomado la no ha tomado el swap conecto la mad wallet y ahora si le digo que el par lo quiero hacer contra usdc phantom contra usdc y aquí ya me está mostrando la transacción que acabé de hacer del swap y aquí no lo toma voy a decirle que tome el total de phantom para que tome el total de usdc listo perfecto aquí ya probamos y le damos clic en aceptar al mensaje al pop-up de la mad wallet hacemos el supply la transacción fue aprobada esta esta barrita de progreso que se está reduciendo es la que nos va a dar la respuesta y veamos si ya quedó el liquidity aquí en my portions podemos ver el sitio ha estado un poco inestable me saca me cierra la conexión si no tomó no tomó el el swap no tomó el el liquidity perdón entonces aquí no es dice ahora sí ahora sí vamos clic en aceptar para caso y de esta manera ya ya queda nuestro supply ahora sí entro aquí al far y por siempre trato de ordenarlos por liquidez para ver cuál es el par que mejor está funcionando y y usdc contra f en contra phantom es de los que mayor apr tiene entonces por eso lo escogí aquí apruebo la liquidez ahora apruebo el stake no sólo está mostrando porque no me desconectó la la mad wallet la volvemos a conectar esto es algo que les puede pasar y la idea es que lo puedan casi siempre que cambiamos de menú dentro de una de las plataformas de fai casi que pasen todas debemos volver a conectar la mad wallet porque se desconecta a veces lo hace por seguridad entonces ahora aquí ya le doy el stake le digo que utilice el máximo no ha tomado no ha tomado la prueba la provisión de liquidez miren desencuentra que no me la muestra se está desenganchando tengo que volver a conectarlo puede ser un error de centavos entonces voy a dejar mejor cifras cerradas a veces puede pasar esto y esto está bien que nos pase aquí en este directo para que ustedes pues ya teniendo la experiencia sepan cómo resolver este tipo de errores a veces en las plataformas sucede eso aquí no nos ha respondido pero ya nos está diciendo que aquí se adicionó 38 phantom y 60 dólares y aquí ya nos está diciendo que balance insuficiente de USDC ya debió tomar la provisión de liquidez ahí ya apareció miren nos toca tener un poquito de paciencia y darle supply ahora si entramos aquí en el far validando que no nos haya desconectado y entramos en el par que en mi caso el que yo decidí es USDC contra phantom le doy clic en stake ahora si me aparece aquí el máximo confirmo y por fin si esta operación sale positiva ya queda el stake del par USDC contra phantom esto es prácticamente lo que quería contarles en el video de hoy a todos ustedes no se desesperen los mercados son así están susceptibles a fundamentales y aquí en este momento y aquí en este momento vemos en el phantom scan que ya quedó la provisión de liquidez y quedó armado este este par de USDC contra phantom con una APR de 123.66% esto es básicamente lo que quería contarles en el video de hoy mensaje no se desesperen busquen alternativas como estas no salgan de sus de sus criptos de sus assets yo lo que quería era poner a trabajar mis phantom y los USDC que tenía ahí parqueados en Binance y encontré este APR que es magnífico está muy bien que lo convertimos en un APY si hacemos restaking de las utilidades como lo vemos acá entonces estar pendientes y cuando hagamos el Harvest volvemos a proveer liquidez y eso es una forma de hacer un APY o sea tomamos la utilidad se la sumamos al capital y estamos haciendo interés compuesto a todos ustedes muchas gracias por su atención ánimo que la fuerza los acompañe y no se desesperen que después de este tipo de situaciones vienen pues los cambios que se tienen que dar por tendencia una vez que se estabilicen los fundamentales a nivel mundial nosotros no perdamos el rumbo o sea yo siempre he dicho que mi mejor recomendación para todos los seguidores del canal es no dejen que lo urgente los distraiga los distraiga de lo importante y lo urgente es que pues bueno estaba pasando todo esto a nivel macro pero lo importante es seguir acumulando nuestras criptos de las blockchain de tercera generación ese por lo menos es mi intención mi propósito seguir acrecentando el número de unidades de las blockchains de tercera generación que estoy acumulando porque sé que son proyectos que vienen para quedarse no son proyectos de utilidades o ganancias inmediatas o instantáneas sino son a mediano y largo plazo entonces precisamente por eso quise hacer este video porque mi intención era mostrarles cómo a pesar de que todo está negro y oscuro podemos encontrar alternativas que nos pueden ayudar a no salir de nuestros criptoactivos y ponerlos a trabajar de una manera inteligente y rentable a todos ustedes muchas gracias nos vemos en la siguiente entrega y un feliz día para todos